Me comí pita en JP Y no va a volver a pasar ¿Por qué? Porque vengo preparado Porque la lío Primera multi Empezamos mal, ¿eh? No me he traído suerte, va a ver más, ¿eh? Segunda, ¿eh? Ahora Ya me do Yo me iba a cagar en el viejo, ¿eh? Segunda multi vacía, ¿eh? No le está gustando la canción, ¿eh? Se le gaucho el primero Nah Joder A ver, los abiertos, literal, ¿eh? A ver, está con los abiertos Durito, ¿eh? Durito, ¿eh? Aquí viene Dame otro No No, ¿eh? Me está rayando la canción, tú Me está rayando la canción, ya, ¿eh? Me está rayando muy fuerte A ver Primera Noel Nada Un Julius, ¿te imaginas? Nada Nada Ahora por el follow Jiraiya Uchiha ¿Cuánto lleva? Cuatro con esta Nada Nada ¿No? ¿No? Nada A ver, el follow Burlocks Loco ¡Dámelo! ¡A la primera! ¡Vamos! Se le bendijo ¿Habéis esto? Si es que Al final sirve El cosplay le invoca Y el viejo más, ¿eh? Cuidado Cartita de balto por ahí, ¿eh? Cuidado Cosplay de Heke La cuarta, la cuarta Y ahora la quinta Se viene otra ¿Otro? Y todo verde Cosplay de Charmy ¿Te imaginas? A ver De dupe me estoy hinchando La cosa como son Tengo todavía Veintiséis mil gemas ¿Vale la pena tirar Por gaucho Charmy? A ver Te diría que no La verdad Bueno Esta Podemos hacer un Skip bien rico ¿No? Durito, ¿no? Mira Dupe Charmy Vale Séptima multi Llevamos una Noel solo ¿No te la da otro? No Tengo Noel con 4 Me alegro Yo de momento Con None Como pone ahí Joder Está haciendo durito el banner Dijo A ver Canicro Octava multi La llave Mejor poner a uno Que no tenga O ponernos el Mejor a otro Que no tenga Venga Dame los dos Que faltan Doble Se viene A ver Si salen los tres Paro Obviamente Nada Te imaginas Que son dos Noel Está con una pierna Al revés Muy raro Ya Nada Nada Toro negro Te cago Tu padre No Vale Otra Noel Al final me saco Julio Full Lupe Dándoselo Nada más Otra Noel No creo Uy Nada Mi carta Imagino Era obvio Bueno mira No la tenía Me viene bien Para un DPS Bueno Dos Noel Llevamos Cuenta tu escada Dos Noel Le llevamos Y llevamos Ocho multi Novena multi Con play Por eso Novena multi No tiene pinta Pecao No He metido 200 Es lo que quería Las dos Españas Que pasa Artis Mira Hoy se me puede decir Buenas nalgas Necesito Dupe de balto También Cuenta de streamers Te imaginas Mitad de pity Llegamos a mitad Durito Fake out Un muerto Vale de pena sacarlo Con la llave Si ya tengo A echar mi Noel Si Si lo saco Con la llave Si Joder Me estoy hinchando De dupe de esto Me vino dupe de Leopold Recomienda venderlo No pienso usarlo No para de sacarlo Si Ya es tu Mío pity Don Noel Bueno Multi 11 Con play de suerte Literal Se viene Oh puta Fake out Bueno Mucho azul Con play de suerte Bueno No se yo que decirte Mucha Noel Pero La carta esta no la tenía De locos Con su pasiva Y Gauch Recomiendo sacar a Charmy En la llave Otro de nuevo Como Y a Gauch Me recomiendo sacar a Charmy Si Así tiene ya los tres Duodécima Multi Ya tiene que venir Un SSR Va tocando Y va a venir Y va a venir doble En fin ¿Cómo va a venir doble Y la chica vestida Por incitación A la odia No eh Uy Aquí No es como el Doble o nada Literal A ver Me merezco un Jack La verdad No lo tengo tampoco Don William No Don Noel ¿Te imagina? Nada Nostra gancho Por la cara Hermano El pavo este Pregunta Me hizo tirar Un piti completo Y ahora el de gracia Me va a aparecer aquí Es como en JP En todos los En todos los Banners Que tiro siempre me sale un Yami Y su carta ¿Te imaginas? Venga va Una Charmy Ah bueno O Gauch También me sirve Saber que te sabe Por el todo Aquí es duro Ya me lo imagino Igual a JP Literal eh Me quedan 8 multis Que son Casi 12.000 Quítale Que me queden 8.000 No sé La singla gratuita Bueno Gratis ¿Te sirve para algo? Si Es un buffer Que te pone Buffos Que no se pueden quitar Y conforme más Le suba la kill Más le sube el buffo Pero Se usa en muy pocos sitios Para algunos sitios Muy completos Pero para otros Sin más Bueno Llegamos a piti Ya que estamos Ya que estamos Y fake out ¿Te imaginas? Bueno Llevamos ya 3 season ¿Hoy hay video Del gole nuevo? Si Lo subí hace Unos días De hecho Y se compensa Unos 100 uritos De hecho No tengo que comprar Ningún pase de ticket Este viene con fake out ¿O no? Con su carta Pero hay recursos Para él Correcto ¿Te gasta Fana? ¿Qué te falta? Saqué A ver Lo de los ojos de la noche Blanco Lo tengo todos Lo tengo los cuatro Los de por el follow Mosquito Vale Tres cuartos de piti De repente Está diván Por la cara ¿Y eso qué lleva? Esto El mantel de la cocina Mira Cosplay de Noel Pocho De barrio Tengo duda Sobre si tirar O esperar a Julius No me salió Mimosa Y voy sin curador En el equipo A ver Si sale Julius Este 24-25 Va a compartir banner Con este Así que puede esperarte ¿Cuánto se relleva? Pues unos cuantos La verdad ¿Y la mayoría? Todos Noel Noel puede ir a la ¿Doble? Uy Vale Lo puedo ver con Julius ¿Se puede usar con Noel? Sí A ver Lo voy con la llave Y guardo para Julius Buena jugada Bastante buena jugada Si eres free to play Nada Nada ¿Dónde se recoge la llave? En las misiones mensuales Nada Ya tenemos todo Es que tenemos la capa y todo Claro hombre Hay que Ya de Noel SR Pero cuidado Bueno Quedan 4 multis ¿Seguimos tirando? Hemos venido a jugar Vamos a tirar 4 multis A tomar por culo Vamos a dejarlo a cero ¿Va? Lucha de la visquería Y ahora Doble también Uy No para ¿La primera otra Noel? Bueno A ver Representándolo Mira igual No hombre Que aún tengo que tirar Estoy saneando Estoy saneando Alberto No peces picante Mira Me ha salido el coleguita de Julio He de decir Que no me ha salido ninguna carta De Bueno si Me ha salido la carta ¿De quién me ha salido la carta? De Fuego León Nada más ¿No? Sí Seguramente Para Julio Que haya tarjeta Te merece una Sally Escúchame La voy a buscar en la 999 Bueno otra Charmy Porque no la tengo Y me viene muy bien Me viene muy bien En la Sally Y si viene con su carta Mejor 180 Si mira Con puerta pocha Tío Nah Increíble Me la merezco ¿No? Y de Gauche Bueno Bueno La primera vez que me sale Carta de Seasonal Y esta carta no es mala Bueno si es mala ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Es mala 190 Cuidado ¿Fakeout? Nah Vale vacía Y la última ya Pues ven en asegurado ¿No? No me ha salido ni un balto ¿Verdad? Otra vez el inventario Mira El juego me quiere que lo deje a 190 Rotación entera Me quedo con Poco Viene un asegurado Que no sé cuál será Y esperemos que algo más Un asegurado Si es otra Noel Dupe es que me ahorro para Julius Full de mango Hombre Charmy la pondría ya con dos dupe A Charmy Cuidado Que Charmy con dos dupe Cura Aquí por lo menos Sé que ha asegurado El Seasonal Así que En abril Escúchame Voy a tener Bueno Hasta aquí la jugada Ah espérate Que hay otro más Que no era el asegurado Espérate que todavía sale Otra Noel No te creo Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho